Bien, comenzamos haciendo un pequeño unboxing del Sony Xperia L1 En él vamos a ver lo que es el contenido de la caja Tengo que mencionar que soy el primero en probar este teléfono Y tengo lo que es la posibilidad de estrenar teléfono para hacer la review Al abrir la caja lo primero que tenemos es el terminal Que este vamos a hablar en detalle, largo y tendido más adelante En el siguiente apartado de la caja lo que nos encontramos son la documentación Guía de información importante, guía de inicio, etc. Ya sabéis la típica documentación que tienen los fabricantes El cargador, el cargador es de dos piezas Tenemos por una parte lo que es el cargador que se enchufa Y lo que es el cable El cable hace a su vez de cargador y cable de datos Una de las cosas que tengo que destacar en esta ocasión es que Sony Nos presenta un terminal de gama entrada Pero con puerto USB tipo C Y luego lo que tenemos es unos cascos normales Unos cascos de gama inicio Normalitos, con cable gomoso Los típicos que se enrollan Tienen el diseño normal Y lo que hace a su vez es de manos libres Si consigo desenrollar el cable Lo que hace a su vez de cascos es de manos libres Vale Y lo que hace a su vez es de manos libres